Después de caminar juntos entre alegrías y tristezas, hoy decidimos reafirmar nuestro amor ante los ojos de Dios para bendecir en nuestro matrimonio, nuestra boda, Abel y Lucía, con la bendición de Dios y la alegría de nuestros padres, padres del novio, Fortunato Rojas Fernández, ausente, Zenobia Valdamamani, padres de la novia, Rogelio Tiñini Chambi, él es Elizabeth Machaca Condori. Deseamos compartir con ustedes nuestro enlace matrimonial que se bendecirá el día sábado 5 de noviembre a horas 12.45 pm en la parroquia María Auxiliadora, ubicado en la avenida 16 de Julio, El Prado. Estaremos acompañados de nuestros padrinos de religión y civil, licenciado Ramiro Miranda Goizueta, Licenciada Marta Ticona Maldonado de Miranda, Padrinos de Torta, Porfirio Machaca Surco, Flora Paxi de Machaca, Padrinos de Conteo, Juan R. de Aliaga Condori, Lidia Mamani de Aliaga. Pasada la ceremonia religiosa, invitamos a compartir al salón de eventos Primavera, ubicado camino a viaja extranca, zona Villa Bolívar F, de la Ciudad del Alto. Asimismo, les invitamos a nuestros familiares y amigos al tradicional conteo de regalos que se efectuará el día domingo 6 de noviembre en el mismo salón de eventos a horas 11.00 AM. Este mega evento estará amenizado por nuestra super cartelera con su mejor repertorio. Llega Daniel Núñez. Ven por tu carajo que tú no me quieras. Ven por tu carajo que tú no me ames. ¿Acaso no sabes? Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Núñez y quiero confirmar mi presidencia junto a toda mi orquesta totalmente en vivo para este 5 de noviembre. Estaremos junto a los flamantes novios Abel y Lucía. Estos serán en el salón de eventos Primavera. Lo mejor de Bolivia, Mara. ¿Cómo están queridos amigos? Les habla Álvaro del grupo Mara. Y queremos confirmar nuestra presencia en la unión matrimonial de nuestros grandes amigos Abel y Lucía. Y los hermanos Mendoza y su agrupación retumbe. ¡Fase! ¡Fase! ¡Tupapi! 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 ¡Rotundo! ¡Evacino! Y por si fuera poco, ¡Amor Guaiteño! Es el celular que tengo apraigado Un sonido The Adriano ¿Cómo dice? Interrelacional ¡Liberado! ¡Vamos al государo! ¡Vamos, cariño! de HA Estudios a todos nuestros amigos y familiares que no pudimos hacer llegar la respectiva invitación, redimimos mil disculpas y mediante este medio lo hacemos público y la paz, el alto